Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no estás suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El reconocido futbolista español José Antonio Reyes falleció en un accidente automovilístico en la autopista que une a Sevilla con Útera. Según fuentes policiales, el hecho se produjo a las 11.40, hoy, hora española, en la autopista A376, cuando Reyes perdió el control del vehículo, se estrelló y se prendió en llamas. La joya, como era también conocido José Antonio, iba acompañado de dos personas más, uno de ellos, su primo, falleció también en el accidente. El futbolista regresaba a su casa luego del entrenamiento con el Extremadura UD, equipo de segunda división con el que estaba jugando la presente temporada. El español jugó en Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Benfica, Córdoba, Español y Extremadura, además de su paso por la Liga China. Como profesional conquistó una Premier League, una Community Shield, una FA Cup, una Copa de la Liga en Portugal, una Liga Española, una Supercopa de Europa y cinco Europa League. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.